Música Amigos de Radio Cristo Rey, amigos de la que hoy es de León, nos encontramos con el señor cura José de Jesús Pérez Negrete, quien es párroco de la parroquia de San Bartolo. Padre José de Jesús, muchas gracias por recibirnos. No, de la misma manera, muchas gracias a ustedes por venir aquí a este lugar, que tiene un privilegio muy bonito de toda esta gente y sus comunidades. Precisamente nos encontramos en la comunidad de Santa Catalina, pero antes de hablar de esta comunidad, Padre, platícanos un poco de su parroquia. ¿Cuánto tiempo tiene de haber sido herejida? Esta parroquia tiene 17 años de haber sido herejida después de que se desmembró de Jaral de Berrio. De ahí en adelante, bueno, pues ya se nombró el primer párroco, el Padre Miguel Padilla, estuvo aquí 14 años. Y ya después, yo soy el segundo párroco, que voy para dos años con nueve meses. Aquí tenemos en esta bonita parroquia de San Bartolomé Apóstol, pero su título es Santa María de Guadalupe, Reina de los Apóstoles. Es una traición hermosísima, en toda la diócesis, yo creo que no hay una cosa tan preciosa como es ahí la fiesta de Santa María de Guadalupe. Todas las calles se alegran con flores, hermosísimo, todas las calles. Alrededor de 10 mil habitantes tiene la comunidad de San Bartolomé Apóstol y son cerca de 60 misas antes de la fiesta y cerca de 300 danzantes. Todos los días danza, se hace atole, tamales, pozole y toda la gente se reúne para celebrar la misa a la Virgen de Guadalupe. Ok, padre. Precioso, precioso. ¿Cuántas comunidades comprenden esta parroquia? Son 13 comunidades con San Bartolomé. Esta es la segunda más grande después de San Bartolomé, Santa Catarina. Su nombre es Santa Catarina, aunque la patrona es Santa Catalina, que la vemos por ahí al fondo. Santa Catalina Virgen y Mártir de Alejandría. Que es una fe muy grande que le tiene aquí a esta comunidad. Después de Santa Catalina al Dios de la Misericordia, que lo vemos también en el fondo, una fe hermosísima de la gente. Toda esta comunidad, esta parroquia, tiene un sentido, pero precioso, en torno a la muerte. En ninguna parroquia que yo he estado, había conocido esa fe tan grande de una celebración para un aniversario de muerto, para un año y dos meses, para un año y tres meses, para un año y cuatro meses de finado. Y viene la gente a la Santa Misa y luego dan reliquia, duros con jitomate, con salsa, cocas, taquitos, tamales, pan, lo que cada quien en su posibilidad. Pero es una comunidad tremendamente viva en ese aspecto de su fe, que no hay manera de apagarse. Por eso es una comunidad muy excesivamente ferviente. Es un sentido hermosísimo a la muerte que yo me quedo sorprendido todavía. Hasta yo ya me he contagiado más en el sentido de la muerte, de la eternidad. Entonces como que recuerdan mucho a sus muertos, pero inmensamente. Lo que no se hace en otras comunidades, como uno ya le ha tocado ver en otros tiempos, por eso aquí es una comunidad muy viva, muy bonita, muy llena de alegría. Sus fiestas, no, no, no andan con cosas. Matan un toro, cinco puercos, cinco borregos, quince cazuelas de mole, sopa. Oye, ¿y para qué quiere todo eso? Y luego va la gente más pobre y se lleva su itacate. Su itacate es así como un recipiente y se forman toda la gente pobre. La que no es invitada o ya sabe que puede ir sin ningún problema a la fiesta que sea. Y se llevan su comida. Entonces es muy bonito, en el sentido de compartir, de la alegría. Aquí no hay ni invitaciones. Te invito para tantas gentes, no. Aquí todos son invitados. Órale. Muy bonito. Muy festiva, muy celebrativa esta comunidad. La gente celebra en todas las comunidades, ¿eh? Todos los de la parroquia. Pero, pero, y sus sabores, pero, extremadamente rico. Yo, comunidad que voy, gente que voy a comer, estoy seguro que está riquísimo. El mole, ay Dios. Esa comunidad es, es, siembran mucho chiles. De ahí, todos los campos, se llaman el valle, está inmenso. Entonces, siembran chiles, el poblano, el pasilla, el ancho. Uno quedó cascabel y la gente, en sus primicias, trae sus bolsas de chile. Así es que, pues yo, con mucho cariño y mucha hambre, unos chiles asados con sus granos de sal, ¿no? Ocaya, sabrosísimos. Y esa es una de las, de las tradiciones muy bonitas. Y toda la gente va a sus chilares, tienen sus secadoras. Sus secadoras es donde deshidratan al chile, y luego ya lo llevan a vender a México. La gente de aquí tiene mucho más contacto con México, con San Luis, tres veces al día, llenos de jóvenes, de mayores. Aquí la gente no trabaja, solo la que no quiere, pero hay inmensidad de trabajo. Y es muy bonito. Esa es la parte bonita. La otra es que ahora, pues como todas las ciudades grandes, los matrimonios se van a trabajar y, pues ahora los hijos se quedan, ya se quedan más solos. Esa es la otra parte. Habrá dio las consecuencias posteriores, ¿no? Pero, pero esa es la vida de aquí, de esta región. Ok. Gente muy bonita. Muy bien. ¿Cuánta población tiene en toda su parroquia, padre? Son cerca de 30 mil habitantes. Es muy demandante. Aquí andamos corriendo de un lado para otro. Tenemos todo organizado, de tal manera que visitamos a todas las comunidades una o dos veces por semana. Aquí en Santa Catalina, Santa Catalina, aquí la celebración oficial es los sábados por la noche y se viene toda la gente, se llena el templo. Pastoralmente, padre, ¿cómo viene trabajando la comunidad? ¿Tienen su plan parroquial? Tenemos un plan parroquial. Siempre al inicio de año organizamos todo lo que es los objetivos de nuestra parroquia, que es el encuentro con Jesús vivo, para compartirlo con los demás. Además, apenas comenzamos con la pastoral de adolescentes, es la primera experiencia de toda la diócesis, aquí en San Bartolomé, con mucho gusto lo digo. Y tuvimos el primer encuentro porque la pastoral juvenil de toda la parroquia, no hay ninguna que tenga tantos jóvenes como es San Bartolomé Apóstol. Tuvimos 500 el primer año que llegué yo aquí y ya después estuvo la pandemia, pues lamentablemente no se puede, pero ya comenzamos la pastoral formal con el padre Claudio y con el padre Mauricio, ex boca, la experiencia vocacional en el seminario, el que era seminario auxiliar de San Felipe. Vamos trabajando de esa manera, primeramente Dios tenemos mucha esperanza, que trabajemos en una manera organizada porque la pastoral juvenil normalmente ha sido pastoral de eventos y nosotros queremos tener algo más formal, más estructurado, más acompañamiento y vamos comenzando. Ya tuvimos el primer retiro, seguimos el siguiente, la pastoral catequética, eso sí la tenemos conforme a la diócesis, todo escolarizado, en cada comunidad no tenemos mucho problema, la gente participa, estamos hablando cerca de un 98% de católicos, en todo lo que es la parroquia. No tenemos problemas con las otras sectas, después tenemos toda la parte de los ministros de la Sagrada Comunión que van a ver a los enfermos constantemente una o dos veces por semana, tenemos las pláticas presacramentales, de bautismo, todo lo que es los sacramentos, las quinceañeras de la misma manera, van los chambelanes, los papás, los padrinos a su plática para que tengan su celebración más bonita. Ok padre, ¿los tiene por sectores, por zonas pastorales? Todas las comunidades tienen su sector, no solo la parroquia, todas las comunidades. Esta comunidad tiene sus sectores y cada sector le corresponde su santa celebración cada ocho días y hay un jefe de sector, encargado del sector, el que está encargado de llevar un mensaje, de organizar la celebración, de tal manera que tenemos también reunión con la escuela de agentes y el consejo parroquial cada mes y la escuela de agentes cada quince días, de tal manera que es una comunidad viva y tenemos siempre contacto con, suavemente con las personas que así lo desean. Además de toda esta parte celebrativa, tradicional padre, ¿qué característica positiva o cómo puede describir usted a su gente de esta parroquia? Esta parroquia lo que tiene es un respeto grandísimo hacia Dios, hacia el sacerdote. Pasa uno y se quitan su sombrero, se quitan su gorra. Adiós padre, adiós. Y se quitan su sombrero y eso casi en ningún lado se ve. Entonces, la presencia del sacerdote es muy grande. Para hacer una cosa, incluso cuando hay alguna propuesta del alcalde, del padre, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve lo que nos propone usted que dice? Y después de que ya les da uno su opinión, entonces ya le dicen, no, pues sí, dice el padre que sí. Entonces, es una característica muy bonita esta gente que le tiene un respeto grandísimo al sacerdote, al señor, a su iglesia. Y eso hace también identificarse con su gente. Ok padre, muchísimas gracias. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!